Como vuelan las noticias No puedes ver nada, me enojas crees Venga a ver, salgamos tú Y el Señor nos explica Porque más pronto se ha llegado a más Un aplauso para el primer rato Es que eres tú Es que eres tú Ahora el calentón Es que eres tú A ver, vuelvo a ver Es que eres tú Es que eres tú Si no vas a sustar y hasta asustar De que me amas o sea que me amas No te amaras, te estaré hasta tu parada De que me amas o sea que me amas Es que eres tú Para que se escuchen Tengo más feliz A ver Es que eres tú A ver la gente ¿Ya ves? A ver Es que eres tú Es que eres tú Es que eres tú y eres de esperación No te amas No te amas